Muy bien, ya tenemos a esta hora de la noche, 8 de la noche, 47 minutos, a nuestra segunda invitada del programa, Natalia Arias, economista, con posgrados en administraciones, en entidades sin ánimo de lucro y en gobierno y cultura, de cultura, perdón, también segunda vocal del CAL, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y también microempresa de la Asamblea, presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador y Corea y también miembro del Comité de Ética del Movimiento, creo, ya estamos listos para la entrevista, Gabriel. Muy buenas noches, asambleista Arias. Muchas gracias por la invitación a este espacio, a las órdenes. Asambleista, empecemos con la respuesta de su colega Cecilia Velázquez, que dice que estos intentos de difamación obedecen a pretensiones de defender a Guillermo Lazo. ¿Cómo usted explicaría, o cómo se puede entender esta declaración? Tengo que empezar señalando que Cecilia Velázquez no es mi colega. ¿Asambleísta? No es asambleísta. Bueno, claro, colega asambleísta, a eso me refiero. No es asambleísta, son declaraciones de una persona que pertenece en este momento a una organización política, que no representa a la bancada de Pachacuti dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, aquí es importante tener eso como primera consideración. Muchos han creído, y lo he escuchado el día de hoy, en el segundo medio, en el que se menciona, se la menciona como parte de la primera función del Estado, y no lo es. Por lo tanto, es la bancada de Pachacuti quien tendría que responder en ese sentido. Primera consideración. Segundo, ya el interlocutor que se supone había tenido en su momento, pues le dice, nunca me he reunido con ella. Y tercero, cabe aquí mencionar que si ya nos vamos estrictamente a las declaraciones como tal, ella está hablando de algo que aspira, no de algo que tenga. Por lo tanto, insistimos en que es la única que podría responder. Aquí los diálogos se mantienen de frente con quienes forman parte de la Asamblea Nacional, con la transparencia que tiene que exigirse de todos y cada uno de los representantes del pueblo ecuatoriano, frente a la Asamblea. Ahora, Gisela Molina, ella sí es asambleísta. Así es. Esa sí es, colega suena. Ella fue acusada con otro grupo de miembros del Parlamento por el presidente Lazo de ladrones y corruptos, y que estaban pidiendo puestos, incluso mencionó hasta dinero, y hubo una denuncia pública en fiscalía acerca de esto que luego reculó el presidente. Pero ella sí estuvo en una foto con el presidente Lazo el día, la semana pasada, en un evento. ¿Cómo entender llamar a una asambleísta corrupta y ladrona, poner una denuncia en fiscalía, y luego tomarse fotos con ella? Son los tres hitos que tienen que identificarse dentro de este proceso. Efectivamente, en su momento el presidente realizó una acusación y luego la recogió. La recogió efectivamente, pues no podemos decir una cosa distinta. En este caso, al punto que, claro, que en ese momento hubo un error, que tuvo después que reconocerse. Con respecto al último hecho, a lo que usted señala, yo no he visto directamente, por lo tanto, pues no podría mencionar en este caso si estuvieron o no dentro del mismo espacio o la misma actividad. ¿Y cómo están persuadiendo a sus colegas para que no voten por la censura? ¿Cómo se están manejando esos negocios? ¿Qué argumentación le están dando a ustedes para que justamente no se logren esos 92 votos y se evite una censura del presidente? Creo que aquí cabe hacer un recuento de los hechos tal como se han ido presentando. Lo primero fue, en este caso, una acusación a propósito de una serie de audios que en este momento están judicializados. Los tiene además de la Asamblea Nacional, pues también la justicia ecuatoriana. Pero en el caso específico de la Asamblea se conformó una comisión ocasional que decían era de investigación. Pero que nuestro criterio, pues en este caso, nació con las conclusiones ya hechas y lo único que estaban haciendo era buscar el relato que acompañe a ese propósito de destitución del primer mandatario. Con respecto a lo que se afirmó dentro de ese informe ocasional, pues esto ha ido migrando y muchísimo de características. Esas primeras afirmaciones que incluso hablaban de una traición a la patria, de un delito contra la seguridad del Estado, que es parte de las causales con las que se puede llevar un primer mandatario, a un juicio político, pues ha ido, insisto en este punto, cambiando absolutamente de perspectiva. Esto fue una primera aproximación. Luego la solicitud de juicio político tenía varias causales. La Corte solamente dio paso a una. Es decir, este proceso que en su momento tuviera más de 100 votos como respaldo para el informe, o la resolución que acompañaba el informe que elaboró esa comisión ocasional, ha quedado absolutamente, en este instante, pues ya prácticamente abandonada por quienes, al ver que esto no solo ha ido migrando, sino que ha ido perdiendo fuerza en el camino, porque en este caso ya estamos en la segunda etapa de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el presidente dentro de la comisión. Y ahí hay varios detalles que, con gusto, pues podría expoder, y que son las razones que acompañan a nuestras aproximaciones al resto de organizaciones políticas dentro de la Asamblea. O sea, insisto en este punto, desde el inicio el objetivo ha sido la destitución del presidente y han ido migrando, no solo de texto, sino también de discurso, para tratar de acompañar esta pretensión. ¿Cuáles son, de la causa que aprobó la Corte Constitucional, solamente es el caso de Flópec? ¿Cuáles son los vacíos que ustedes ven en esa acusación que serían la piedra angular para defender al presidente de una posible censura? Yo creo realmente, antes de contestar la pregunta, creo que es sumamente importante ir haciendo pedagogía con este proceso y con todo el resto de procesos que se siguen dentro de la Asamblea Nacional. Y aquí es realmente muy importante, permítame insistir en que la palabra adecuada es admitir. ¿Y por qué, insisto, en este sentido, pues en que la palabra adecuada es admitir? Porque la Corte no se pronuncia, no puede aprobar, porque no se pronuncia con respecto a la veracidad de la acusación. Solamente puede verificar, y eso fue hecho lo que hizo, si la acusación como tal, sin probar veracidad, calza con lo que dice la ley, propiamente la Constitución y la ley, con respecto a ese delito. Es decir, ni veracidad ni coherencia se verifican con un dictamen de admisibilidad. Y en el caso específico, esa es parte de la discusión de fondo que se tiene en este momento dentro de la Asamblea. Primero, un berrinche, en este caso, pues por parte de los proponentes que se negaban a la singularización de la prueba, acto que no le correspondía ni al acusado, ni tampoco a los que hacen las veces de jueces políticos, que son los miembros de la Comisión de Fiscalización. No, únicamente le correspondía a quien finalmente ya no pudo aguantar más el berrinche y tuvo que hacerlo, porque eso es lo que se le solicitó de parte de la Comisión de Fiscalización, toda vez que el dictamen no era total, sino parcial. Entonces, venimos arrastrando esta, probablemente esta falta de comprensión de parte de quienes impulsan este proceso con respecto a lo que implica el dictamen de admisibilidad parcial. Entonces, ahora, en efecto, pues usted ha mencionado, Flopep, es de hecho ese el caso, y aquí hay mucha tela que cortar, porque la administración del presidente Lazo, pues exclusivamente en los últimos 22 meses, y este contrato data del 2018, por lo tanto, aquí había que hacer un análisis como lo propuso en su momento el asambleísta Villavicencio, para que se conozcan todos los hitos de la contratación y se tenga una comprensión mayor con respecto a la toma de decisiones, a las observaciones que en algún momento hiciera la Contraloría, y si se respetaron o no, que es básicamente el análisis de fondo que tiene que realizarse. Insistiendo, por supuesto, en el hecho de que, en este caso, el presidente, por sus funciones, pues no es ni podría ser responsable de una toma de decisiones con respecto a contratos dentro de Flopep o ninguna otra empresa pública. Asambleísta, muy buenas noches. Blanca Moncada, les saluda. Es un gusto tenerla acá como representación del partido de gobierno, del partido oficialista. Asambleísta, su posición con respecto al juicio político dentro del CAL fue una abstención. ¿Por qué? En la primera etapa, la que correspondía en ese momento a una resolución que debió haber remitido a la Corte Constitucional el expediente, porque estrictamente apegado a lo que dice la norma, en este caso, pues debió haber únicamente conocido y remitido el expediente a la Corte Constitucional. En este caso, se hablaba de una calificación, cosa que no cabe. Después, en este caso, pues la cosa empeoró, porque ya no solamente estábamos hablando de una resolución que no respetaba el texto estrictamente de lo que señalaba la norma, la parte pertinente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para ese efecto. Después, recordemos que en el instante en el que debieron haber remitido a la Corte, quisieron retrotraer esa acción con un cambio del orden del día, esperar varios días más, porque para ellos completar y corregir era exactamente lo mismo. Y finalmente, pues, esto se fue ya a la Corte Constitucional, en la que mi votación fue absolutamente en contra, porque ya estábamos no solo haciendo un uso flexible, podremos decir, de lo que señalaba estrictamente la norma, sino que ya habían intentado atropellar el proceso por fuera de los plazos. Importante. Asambleísta, también como punto, en medio de esta convulsión del juicio político, usted preside la Comisión de Ética, y por supuesto que es inevitable sacar a relucir, en este espacio donde la tenemos, y tenemos la oportunidad de tener una voz oficialista, algunas voces importantes de asambleístas, como del PSC y de Izquierda Democrática, que han estado en este programa asegurando, y le digo asambleísta, asegurando que existe negociación de votos de parte de él. ¿Cómo manejan el tema del hombre del maletín dentro de ese comité de ética, y qué tan de cierto es que hay un tipo de negociación por votos a favor del presidente? Nada, Blanca, para poder responder esa pregunta, creo que es importante que se entienda, en este caso, que el comité de ética de la organización política, creo que es de hecho el hecho presidencialmente, puede atender los temas que son denunciados, y cuando se esté hablando estrictamente de adherentes permanentes de la organización. Es decir, existe un, se presenta en este caso ante el comité, una solicitud de sanción por incumplir algunos de los puntos que nosotros tenemos cubiertos dentro de nuestro reglamento de ética, es decir, es un proceso absolutamente distinto, ajeno, hay que enseñarlo en esos términos, a lo que corresponde a la Asamblea Nacional. Muy probablemente, si existiera en algún momento una acusación de esa naturaleza, tal como en su momento se hizo con la ex asambleísta de izquierda democrática, ahora mismo pues se me escapa el nombre, la que fue segunda vicepresidenta, Bella Jiménez. Bella Jiménez. Gracias por el recordatorio. Sí, Bella Jiménez, esto pues se hace dentro del comité de ética de la Asamblea. Esto es una cosa absolutamente distinta. Cerrado esa aclaración, usted ha preguntado específicamente con respecto a las acusaciones de otras organizaciones políticas, y aquí yo les voy a preguntar, si les dejaron dicho quién, cuándo, cómo y dónde es válida, la denuncia. De otra forma, están hablando exclusivamente de fantasmas o la ligereza que muchas veces caracteriza a las declaraciones de los colegas. Porque yo no podría... ¿Podría ser una ligereza parecida a la que tuvo el presidente cuando habló de esos cinco asambleístas? Con error, sin duda alguna, y luego tuvo que recoger eso. Muy bien. La última pregunta, Asambleísta Arias. Sí, brevemente, no sé si tenemos problemas con la Cámara, pero igual la asambleísta me logra escuchar. Ahí estamos en toma abierta. Asambleísta, muy buenas noches. Entonces, para quedar claros, usted no encuentra una prueba fehaciente dentro del marco del juicio político del presidente Guillermo Lazo y le consulto qué tan probable es de que el presidente Lazo no sea destituido. Creo que es importante que los ecuatorianos en este momento acompañen el proceso que se está siguiendo. Todas las reuniones, todas las sesiones que se dan por parte de la Comisión de Fiscalización como responsables, en este caso, a través de la figura de jueces políticos, de proveer al Pleno de la Asamblea un informe que se apegue estrictamente a los hechos que realmente se puedan comprobar a través de las pruebas que en su momento fueron anunciadas y las comparecencias que fueron solicitadas, pues va a permitir, en este caso, que el resto de los asambleístas, pues también puedan darse cuenta, en este caso, de que no es posible establecer una responsabilidad política por una acusación de omisiones en un delito contra la administración pública tal como es el peculado. Estamos hablando del control político, esto tiene un componente político, naturalmente, pero eso no niega la existencia de un componente técnico y en este caso, en particular, un componente jurídico. Es decir, esto tiene un proceso que se tiene que ir respetando, que hasta este momento se ha desarrollado conforme a los plazos y que dará como resultado, si es que se lleva como corresponde, pues, en este caso, un informe que no podría recomendar un juicio político porque no existe una vinculación directa del presidente en los temas de contratación de Flópez. Asambleísta, para finalizar. va a tener menos votos de lo que la oposición asegura en este momento. Durante el juicio político, si bien la única causa admitida, la de Flópez, pero ya en la práctica muchos asambleístas han comentado y han indicado que ya cuando se llega al pleno van a tratar todos los otros temas que se incorporaron en el pedido que salió a la Corte Constitucional. Esto tiene o de alguna forma afecta el proceso del juicio político o la validez del juicio en el caso de que se involucren o se traten temas no admitidos por la Corte Constitucional o simplemente es letra muerta. En este caso, el criterio que tiene que prevalecer es el del dictamen de admisibilidad. La ley que sirve de marco para este tipo de temas se llama de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Es esa segunda parte la que entra en juego en este momento porque de hecho ya tenemos precedentes lo hemos tenido en repetidas ocasiones cuando la Corte pues emite un dictamen de una sentencia y esta se incumple. Significa en este caso pues una violación solo de ese debido proceso que debería ser en este caso pues respetado dentro de la Comisión de Fiscalización y por supuesto también en el Pleno pero no va a ser que solo en la Comisión de Fiscalización se apegan a aquello que a la Corte y luego en el Pleno todo el mundo se olvida de que estamos estrictamente hablando de una solicitud de juicio político por esta causa de pécula. Entonces hay realmente un problema de fondo de entendimiento del proceso parlamentario. Bueno, no creo que no lo entiendan realmente no quieren cumplirlo no creo que no haya un problema de entendimiento sino más bien de que quieren llevarlo por otro lado. Pero en todo caso muchas gracias a la asambleísta Natalia Arias por estar con nosotros en la defensa agradecemos mucho su tiempo un saludo a la distancia. Muchísimas gracias a usted.